Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Aquí andamos otra vez donde Jerling, pues aquí en la casita de ella con su mamá, con la prima de nosotros. Pues porque, miren ustedes que ahorita en estos días han pasado unas cosas que lo ponen en qué pensar a uno. Y pues lo ponen afligido a uno también, como decimos. Tanto así como ellas, como nosotros también, porque sinceramente pues nosotros siempre estamos aquí también al pendiente de ella, al pendiente de Canche también. Y pues lo que le pasa a una, uno lo siente, lo que le pasa a la otra, uno lo siente también. Y pues Jerling nos tiene que contar algo pues que está pasando con ella ahorita, pues después de que se vino a hacer, pues como decimos, a veces las cosas cambian. Porque miren, tan contentos que estuvimos ese día que se le entregaron todas las cositas que le mandaron, que le mandaron a regalar. Y pues ahora pues Jerling nos va a contar otra cosa que pasó después. Así es Jerling. Hola gente que me va a ver, pues yo lo que les iba a decir, que me puse preocupada y le dije, mi tío mira, te quiero comentar algo, de que pues tengo complicaciones con la bebé. Me dijeron de que la niña viene, no viene bien para nacer parto normal y me mandaron, viendo mi estado, me mandaron para el hospital de Escuimple. Pero y nos fuimos allá y no me quisieron atender, me dijeron de que ellos no podían hacer nada por mi caso, que eso era más que todo para ellos, que no lo hallaban como emergencia. Y en el curso de salud me dijeron de que sí, necesariamente tendría que ser cesárea para la niña, para que la niña no le pase nada. Porque si es una emergencia, o sea, de eso de que. Porque te sacaron ultrasonido. Ajá, me sacaron un ultrasonido, cuando yo fui a mi cita me sacaron el ultrasonido. Fue dos días después de que ustedes vinieron. Me fui yo y me dijeron de que las bebés venían rodeadita con el cordón del ombligo, en el cuello, y de que así, y que no trae buena posición, sino que viene como curvada. Está como cruzadita ella. Ajá, y así no la puedo, no la puedo tener normal. Pero en el hospital no me pusieron una atención, ni mucho menos me quisieron poner mal. Sí, ustedes. Y me dijeron de que no, y vine yo y les dije de que yo andaba con dolores porque desde ya días yo ando con dolor de cintura y dolor acá. Pero no me quisieron poner atención. Y me dijeron de que a ley, yo tengo que tener parto normal, pase lo que pase. Y pues yo no quiero arriesgar a la niña, y yo tengo miedo porque en una de esas le pase algo a mi criatura porque los doctores no me quieren poner atención, ni mano, ni nada. Y estoy bien preocupada por eso. Sí, sí, bueno. Ahorita así como ustedes, pues lo pueden ver, ahorita como ya están aquí, pues no, o sea, nos lo está contando, nos lo están contando ustedes dos, pues que también anduvo Miri, mamá de Yerlin, también con ella. Bueno, lo están contando, pero así tranquilamente. Ayer andaban desesperadísimas. Sí, lo que pasa que miren, pues cuando a ella le tocó su cita aquí de su chequeo, ¿verdad? En el puesto de salud, pues se hizo un ultrasonido. En ultrasonido, pues vieron de que la niña, pues estaba enredada en su cordón umbilical, pues del pescuecito, y le dijeron de que así no la puede tener normal porque lleva riesgo de que se le ahorque. Y por eso, pues cuando le hicieron, porque ahí los mismos, digamos, los mismos del puesto de salud, pues le hicieron el pase para Escuintla, ¿eh? Y ni aún así la atienden, o sea, no se ponen la mano en la conciencia también. Dijo ella, no, hija, yo no puedo arriesgarte, le dijo, y te vas. Y ella hizo lo que pudo, la psicóloga le hizo lo que pudo. Desde aquí, ¿desde qué estaba a llamar para allá? Y va a llamar a la psicóloga de allá, y va a llamarla a ella, pero los doctores, no hay buena atención ahí en eso. Ellos dicen que, que Yerlin, pues tiene que tener un parto normal, dice que no hay necesidad de la cesárea, pero por lo que Mireira me estaba contando ayer, de que, y por eso es de que Mireira se afligió más, porque, mira, este es un caso, dice ayer, ahí, de una muchacha. A mí me dio tanta lástima, porque llevaba su botecito de leche en una bolsita transparente, y la muchacha iba llorando, porque su bebé, este, ya había muerto, porque se ahorcó. O sea, el mismo, el mismo problema de que también. Y hasta que el bebé, ya hasta que el bebé había muerto, a ella le hicieron cesárea. Ya para qué. A ella para qué, ¿verdad? Hasta ahí ya le pusieron mano, y ya fue por... Ay, no, y al rato salió la otra, por el mismo... Por la misma situación. Ajá, por la misma situación, y la señora decía, de que, como son tres días los que se quedan allá con cesárea, y al bebé nomás dicen que está muerto, lo sacan, para que lo vayan a velar. Sí, puede ser. Ya a los tres días, la sacan a ella, y ella ya va sin su bebé. Sin nada. Sí, solo con el puro dolor, ay, no, le digo yo, ay, no, mi hija de Dios. Solo con sus diez, así que no. Nosotros vamos a ver qué hacemos, pero yo no la quiero arriesgar a ella, le digo, porque... Imagínense, tanto que me ha costado para que ella no ha superado la muerte de su compañero de hogar. Ajá, no lo ha superado. Y para que le vaya a pasar algo a la nena... Sí, otro, otro golpe más, como que... Pero no mirarle, ¿verdad? Nosotros vamos a luchar, mi hija le dijo a mi hija, ¿de qué? Para que esté bien. ¿Va a salir de esa? Va a salir. Sí, porque los doctores, pues, descuintla, dicen, hasta que le agarre de veras dolores, que se venga para acá para tener lo normal. Ellos sí se van a tener lo normal. Y se le dijo que está expulsando líquido desde ayer. Le está expulsando líquido. No, dijo, eso no es normal. Eso es normal. Eso es normal. Es que ellos siempre, para nosotros, así dicen, ellos siempre me... Para nosotros, dijo, eso es normal, dijo, a nivel nacional. Nosotros por eso no nos alarman. Y por eso que hay veces que hasta las criaturas se mueren por falta de atención médico. Ajá, porque nosotros también estábamos viendo un caso también, este, de que llevaron a una paciente al hospital, a una muchacha también, y dice que ella estaba con dolores y dolores y dolores, y ahí estaba su esposo también a la par de la muchacha y la mamá de la muchacha. Y que sí dice que, que la muchacha decía que ella ya no aguantaba y que, y que los doctores decían que ella lo tenía que tener lo normal. Y que ella lo tenía que tener lo normal. Y dice que ella decía que ella no aguantaba, ella no soportaba, ella ya no tenía fuerza, ya la muchacha. Y que sí dice que a ella lo que le tenían que hacerle era cesárea, pero no le hicieron la cesárea, sino que ellos dijeron que ella lo tenía que tener lo normal. Al fin de tanto dice que la muchacha lo tuvo normal, pero no fue de su gusto, sino que ella estaba que ya no, que ya no. Ya cuando el niño estaba, la nena estaba naciendo, porque era una nena también, ella estaba naciendo y se lo jalaron a la pura fuerza, se lo jalaron. O sea, de que ella como no tenía fuerzas, no estaba para nacer normal, donde lo estaba teniendo y no aguantó y todo, no, se la jalaron a la fuerza. La jalaron a la fuerza, ya cuando la niña nació, ella murió, la muchacha falleció. ¿Los dos? No, la nena se, la jala, la nena erguió, pero ella ya no. Entonces por eso es de que los doctores hacen lo que ellos, como dicen, verdad, se les da la gana. Ajá, porque no son ellos los que están sufriendo. Y pongamos de que ellos, porque hacen eso, lo que yo digo, si ellos están ganando. Ellos están ganando. Así yo, mamá, ayer, como ayer no me dejaron entrar adentro conmigo. Me mandaron para hacerme un ultrasonido y vine y yo le dije, ¿qué es el ultrasonido? Es del día anterior, le digo yo, no, es que la ley tiene que ser ultrasonido. Va a estar bien, le dije. Y me mandaron para allá y estaba cerca de las, de las salas de parto. Había una muchacha que como gritaba y que como gritaba. Y le decían a las enfermeras, ¡ay, Dios! Esa muchacha me tiene atordida, que como gritaba. Decían y... Pero ya la muchacha... Y la muchacha... Y la muchacha... Y tenía los ojos, que tanto hacer fuerza. Y la muchacha decía, yo no aguanto, decía, yo no aguanto. Y no les ponía a casa. ¿Ya ven? No, le pusieron a casa. Por eso es que pasan cosas también. Hubo otra muchacha también que llegó de emergencia más que todo, pero ahí la tenían. Que porque el bebé no tenía latidos. Y no la... O sea que ahorita han habido muchas emergencias de todo esto, pues. Algunas pues que salen bien, otras que no, pues. Como que, como que este tiempo fue, o como que este año fue la temporada de solo embarazada. Un montón de embarazadas. No solo aquí, sino que en todas partes. Pero como no todas, pues tienen la posibilidad. No todas, a veces pues llevan la misma suerte también. O que ya la última hora se les complique algo. Miren que esto de hablarlo, pues tal vez no sé si a más de alguno de las personas que están... Bueno, las mujeres que están viendo este video, tal vez más de alguna vez les pasó en alguno de sus embarazos. Pero es algo desesperante, pues. Es algo de que a uno lo ponen que pensar. Tanto en ellos, pues. Así como decimos, pues. Que ayer le insufrió la pérdida de su compañero de hogar. Y para que después, que Dios no lo permita, le vaya a pasar algo también a su criatura. Que es lo único que le va a quedar ahorita. O sea, por eso es que mejor no arriesgarse, como decimos. Y pues, ya ellos dijeron, a ver, a ver cómo se... Van a luchar. Van a luchar, pues. Porque no queda de otra, pues. Sabemos de que es una vida la que está ahí también. Y hay que ver cómo se hace también, pues. Sí, porque a mí me dijeron al terapéutico celular que al momento de tener las contracciones, la niña se iba a estar jalando con el cordón. Y ahí, posiblemente, la niña se podía ahorrar. Por eso es de que la psicóloga, ella no quería que ella... Ella quería que le programaran cesárea. La cesárea. Para que ella no llegara a sentir los dolores. Exacto. Ajá, porque ella dijo, ah, yo también soy doctora. Ajá. Y yo sé, dijo, de que a la hora de que la bebé, dijo, esté, tenga las... Ella devenga las contracciones, la bebé se va a jalar. Ajá. Y ahí es donde ella se fue. Ajá. Entonces... Adentro. Ajá, yo necesito, dijo, de que... Este, le dijo a la otra, a la de allá de Escuintla. Ajá. Yo necesito, le dijo, de que me atiendan de inmediato a mi paciente. Ajá. Pero no fue así. Ajá. No fue así. No fue así. Ajá. No le habló y todo. No logró. No logró. Ella también, la psicóloga, ella también fue a poner palabra y hablar con el doctor, pues el doctor no le hizo caso. La de allá de Escuintla. La de allá de Escuintla.